Con la finalidad de, pues, inculcarles a nuestros chiquitos la cultura de la vialidad, ¿no? Yo pienso que es algo muy importante, muy importante para que ellos desde chiquitos sepan qué señalética, interpretar más bien la señalética y respetar nuestras señales de vialidad, que son muy, muy importantes. Pues a todas las que están enfocadas aquí en Boca del Río, que son alrededor de todas las escuelas públicas que tenemos aquí en Boca del Río. Ahorita no, 114, tenemos 114 escuelas públicas y para ellas está enfocado la campaña.